Unidos de rovaja, canto suelo, la baila un segundo, allá en Areco. La baila, la baila, la baila, la baila, la baila un segundo, allá en Areco. Fuertemente sensibilizados, es como que nos hacemos mucho más permeables y esas emociones nos llegan realmente muy profundo, nos calan muy hondo. Es como que nos sentimos atravesados por ellas y eso se traduce en sensaciones en el cuerpo. Tenemos algún hormigueo, nos tiembra a veces la pata, nos tiembra la voz y por qué no a veces se nos escapa un lágrimo. Y creo que esta noche es justamente uno de esos momentos tan especiales para todos aquellos que alguna vez fuimos a Little Light. Realmente el espíritu está regocijado. Y cuando yo sé que voy a vivir uno de estos momentos, me siento entusiasmado, me siento motivado y canalizo esa motivación y esa alegría a través de la escritura. Porque es, en cierta manera, una forma de transmitir un poquito de lo que siento, que es seguramente, en mayor o menor medida, lo que sienten mis compañeros. Y es también una forma de compartir con los demás esa alegría, esa felicidad. Así que yo escribí algo que quiero compartirlo con todos. Y sin, bueno, sin presumir de poeta, porque realmente esa calificación me quedaría bastante grande, yo quise escribir unos versos para esta gran ocasión. Pues el hecho del reencuentro me causó gran emoción. Y a 50 años atrás mi mente se retrotrajo. Pensé, ¿cómo pasa el tiempo? Y qué rápido, carajo. Difícil es definir con palabras un sentir. Pero les voy a decir, y en esto yo no les miento, Little Light es justamente la expresión de un sentimiento. Sentir que quedó grabado a fuego en todo mi ser, que me dio felicidad y me llenó de placer. Cuánto que me dio el bailar. Aprender a trabajar para un objetivo lograr, siendo parte de un equipo. Y el valorar a sí mismo, aquello que es la amistad, lo que es el compañerismo. Recuerdo mi primer amor. El más puro e inocente, que no llegué a concretar por timidez. Obviamente, la danza me permitió estar muy cerca de ella para ver a la más bella. Y por dentro estremecía cuando su mano tomaba y el calor de ella sentía.